¡No hay pajas! ¡Si no se apuran, no van a agarrar luz porque va a meter el sol! ¡No le hagas que le dejamos de adentro! ¡A ver el security de verdad para que se salgan! ¡Oig, gato! ¡Ya se metió el sol, primo! ¡Ya no hay luz! ¡Ya ni chingas! ¿Qué quieren? ¡No pasto! 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 ¡No pasto!